Hola Nico ¿Qué hablas? Tengo que volver al cuadrilato, al ring Yo era un gran boxeador, eh Qué bien que boxeaba yo Mirá la nariz que tengo, nunca me pegaron la nariz Nunca Mi profesor se llamaba Oscar Casanova Campeón olímpico Campeón olímpico boxeador sin que le hubiesen tocado la cara nunca Que ya era torero cuando era niño Sin conocerlo todo Mi profesor Sarmiento dice ¿Por qué nos permitimos dudar, exhibiendo la jactancia de pronosticar Tanto la magia del temporal como los berrinches del tedio? ¿Qué nos hace encontrar fuerzas en lo desbastado y sabiduría en el fracaso? ¿En qué nos diferenciamos de los filósofos de bar? No macho, no macho, yo no fracasé nunca Nunca Casualmente me voy a notar en la maratón de Madrid Para fracasar una vez Para conocer el fracaso Cinco mil kilómetros No, cinco mil kilómetros puede ser No, cinco mil kilómetros Cuatro kilómetros No, no te creas, la de Madrid es brutal, eh Muere mucha gente ahogada Bueno Sí, era un poema ese que leía Sí No, pues es filosofía, eh Dice Vera Franco Buenas noches maestro y para todos Hola querida El ministral dice muy buenas maestro Me dejó impactada su publicación de hoy ¿Qué hoy? ¿Qué publiqué? Dice ya les temo a esos grupos laicos Expliquen maestro, un abrazo y gracias por abrirme los ojos No, es que... Me dejó impactada su publicación de hoy Sí Y creo que está en lo cierto Lo que pasa con los lacanianos Lacan, Lacan les tenía que decir Ustedes son lacanianos, pero yo soy freudiano Como si el psicoanálisis lo hubiese inventado Lacan Entonces, los tipos hacen poesía y psicoanálisis Por un párrafo del seminario 24 de Lacan Yo les escribí 40 libros de poesía y psicoanálisis Además fundaste la internacional de poesía y psicoanálisis Bueno No, pero vos sabés que no hay que hacerse mala sangre Porque está bien que la gente utilice nuestras cosas Pero tendrían que mencionar la fuente Uno no cobra nada, pero tendrían que mencionar la fuente Yo tengo toda mi poesía gratis en internet, la pueden usar Espero que alguna vez alguien mencione la fuente ¿Y tu obra psicoanalítica también está? Mi obra psicoanalítica también Sí, un profesor en Canadá Utilizó un fragmento de un poema tuyo y puso la fuente Un profesor universitario en una ponencia Utilizó unos versos tuyos y puso que eran tuyos De un poema tuyo Gracias a Dios Era un científico Pero tenemos que encontrarse con un científico Para que reconozca Que hay gente que hace esto Y hay gente que hace lo otro ¿Qué buscáis? Acá, acá, acá ¿Esta gente que son psicoanalistas o son psicólogos? Bueno, psicólogos pueden ser psicoanalistas No, no Pues si psicólogos o médicos No, no sé No sé La verdad no sé A mí siempre me pasa eso Ay, te insultó fulano de tal Y resulta que yo a fulano de tal no lo conozco Estaré insultando a su madre O a su padre, tal vez, ¿no? Ay, tener que volver al cuadriláteco me da un poco de miedo Porque yo era un campeón en boxeo Pero claro Peso Pesaba 54 kilos No Creo que peso gallo Yo peso eso Más Usted pesa más que eso No, 55 ayer Ah, viste Viste, boludo 54 Ayud dice Ahora entiendo Pero por favor Cármate para tu salud, maestro Ayud, Ayud Que yo no tengo salud ya Que me voy a cuidar Y Nico Y Nico vuelve a pegar el mismo Poema que había puesto antes Sí, ¿por qué? No lo sé Porque no lo hemos terminado de leer Pues Eh, macho ¿Qué pasa, Nico? Ay, ay Estoy apresalumbrado ¿Sabes por qué Dios existe en todo el mundo? Porque los hombres de todo el mundo quieren ser Dios Ajá En cuanto haya un país Donde haya dos o tres Que no quieren ser Dios No existe más ¿Qué? No existe más Por lo menos no existe en ese país Están explicando Que yo tengo un gran sentido del humor Bueno Sí, claro ¿No? Hasta cuando me nacionalicé español Le dije al juez ¿Usted está hablando en serio? El tipo dice ¿Es capaz de bailar un tango? Le digo Sí Y le bailó un tango El día de la nacionalización Está escrito eso Sí Lo escribí por la duda Porque ¿Quién iba a creer eso? Polguita ¿Cómo me movía el culo delante del juez? Para distraerlo ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ah! Che, negra Cumplí 70 ¿No te da vergüenza? No, vergüenza No, vergüenza no te da Mostrale Acá tenemos una mujer de 70 años Te da risa, ¿no? Es tan relativo lo de la edad A ver, a ver, explica Es que No todo el tiempo estás sintiéndote Que sos una persona de 70 años Eso sería insoportable Eso sería insoportable Insoportable Entonces uno se olvida Y de vez en cuando se da cuenta Tengo 70 años Entonces Claro Depende como Depende el día, ¿no? Si estás más optimista O menos optimista Pensás en que te faltan Menos años para vivir O que tenés los mejores años De tu vida para vivir Un aplauso ¡Viva! Ayuda Dice Cambiemos el tema Y cantamos algo Ore, viva la alegría La belleza no existe en nuestro grupo Vale, vamos a cantar una mujer La primera de la tercera edad La primera de la tercera edad La primera de la Que pasa Luda Dice hola bellezas Gracias por nos emitir Gracias ¿Quién es? A ver Sí Sí Este lo hago rápido ¿Sí? Sí, sí, mira, mira Somos la tercera edad Y en el carnaval Estamos No, no Ah No, ese no me sé el comienzo Sí, se ponen de acuerdo Somos la tercera edad Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos oye Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir libertad Y es por eso que venimos Para pedir libertad ¿Libertad? No, léelo Libertad sobre los árboles En lo alto de las olas Libertad bajo los pies De una delicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir los cien Señores del gobierno Y juventud adorada Escuchad al viejo gris Que os dirá una verdad Si no nos dan pelota Y la vejez no mejora En menos de quince años Tomaremos el poder El dinero de defensa Irá todo a la salud La voz del pueblo Gritándose a sí misma Un pueblo entero Quebrado por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Cerro 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 Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas La memoria infinita La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Gritándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Cerro Pero tengo que irme al trabajo Mis niños me esperan Disfrutad Besos Besos Pero no No Por favor No me digas eso Bueno La próxima Te enseño a gozar En el trabajo Trabaja con niños Ayuda Andalucía dice Alí Babá Es de mi tierra Sí señor Sí señor Sí señor Y pregunta ¿No es árabe? ¿Cómo? ¿No es árabe? Sí Sí Es por ahí ¿Quién es árabe? Pregunta por Alí Babá o por Menasa Yacintia Chaparro Dice Con usted se está mejor Menasa Dice Linda Sí Sí porque los gobernantes que tenemos Querida Trun tran tran Trun tran tran Emili Mistral Y tenéis cuidado Que tran digo Que la tortura es buena ¿Eh? Uy total Emili Mistral Dice Yo le devolví el abrazo más grande Fue un sueño entre emoción Y por esa alegría Mamita Rosa Amarilla dice Pues sí Porque a veces es muy duro ¿Yo soy duro? No el trabajo no El trabajo con los niños Ah el trabajo Bueno Bueno pero Con niños deficientes No sé Hasta luego Dice Rosa Amarilla Adiós Rosa Hasta luego Adiós Buen trabajo Y Ayub Andalucía dice Alí Babá Árabe o Indo No Árabe Ay ay Alí Babá Alí Babá Alí Babá Que en realidad era Alí Papá Pero viste Los árabes No saben Alí Babá Ah claro Felipe Barroso Dice Con cuatro días que pasaron Dos han llegado serenos El tercero son cuatro pasajeros El cuarto es el día Al que no llegaron Ay Dios Bueno ¿Sabes por qué no? Les preguntale Sí Les explícale Que el cuarto Es el lugar de la muerte Claro Que uno no se hace hombre Hasta que no se relaciona Con cuatro Que tres Es una Es la célula edípica ¿Eh? Que no sirve Ni para morir Ni para vivir La célula edípica Muy importante Esto que digo ¿No? Ni para vivir Ni para morir Porque Cuando estás enclavado Con el edipo Morís a cada rato Cada vez que tu mamá Te dejaba en la cuna Era la desesperación Cada vez que escuchabas Ese ruidito De un sordosedor Y estúpido Cerremos los ojos Se volvían loco Ese es el edipo ¿No? Pero cuando entra El cuarto Que es la muerte Cuando el tipo Se siente por fin Mortal Ahí cambia todo Esto no sé Como me va a salir Porque he trabajado poco ¿Eh? Vi que estaba mal Y sin embargo No pude corregir No pude corregir Ana María Barleta Dice Pasar la tarde Con menaza Es una maravilla Una fiesta Muy bien Y Yacintia dice Ese cuadro Es de rosa A amarillo Ahí va Ayúba Ayúba Andalucía Dice Babá En árabe Es padre Viste Y lo que digo yo Vení mamá ¿Qué ha dicho? Pino Lorenzo Besos desde Las Palmas Y emme Emme Madre ¿Cómo era el abuelo? ¿Cómo era? Eseite ¿Eseite? No Ahí te equivocaste con la abuela Abuela Eseite No sé Bueno Valle ¿Qué era el Valle? Valle es papá Valle Valle también es papá Valle ¿Y qué es Mantul? La célula Azuf es una comida Amelia Díaz dice Muy bueno La célula edípica No sirve ni para vivir Ni para morir Viva el cuarto Ayúba Andalucía Dice Exacto El cuarto de Amélie Curioso Ayúba Andalucía dice Bebi árabe del oriente Y baba árabe del norte de África Valle árabe del oriente Y baba árabe del norte de África Emili Mistral dice Emili Mistral dice maestro Emili Mistral dice maestro Sí Adelante A pesar de que son colores parecidos Y tiene volumen Viste Hay un montón de corazones Que es otra tela de seda Muchísimas personas Estampada Viste Viste Estoy cumpliendo con tu orden Ya pensé Me dijeron que entera de lino Pero sin guía Bueno pero puso el vicepresidente Se compró un vicepresidente Que tiene una experiencia política del carajo El que tiene El Donald Él no entiende nada de política No Donald no tiene remis No 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 Mirá Mirá Yo tengo un cuento Tengo un cuento Que es muy interesante Van a consultar a un psicoanalista Un guerrillero ¿No? Porque tiene que hacer una entrevista Muy importante Con un cargamento de armas Que yo Pero el psicoanalista le dice Mira Si te quiere convencer de algo Saca el revólver y mátalo Porque si te quiere convencer de algo Es porque él Y ha hecho algo muy grave Está bien Es un guión Cinematográfico Pero Muy interesante Yacintia dice Yacintia dice Los negocios que hizo Trump en México Antes de ser candidato Fueron un fiasco Perdió mucho dinero Y dicen que su ex mujer Le puso los cuernos con un mexicano Estoy seguro Estoy seguro Claro algo así Estoy seguro Y poner muro para separar a la mujer Hay explicaciones más feas todavía Que la madre de Trump Era una deportista ilegal ¿Era un inmigrante? Una inmigrante ilegal Sí, una deportista Porque realmente hay que tener coraje Para ser inmigrante ¿No? Yo fui un inmigrante Pero hay que tener coraje ¿Sí? Claro, no Te reina Volvió la noche No la esperaba El abuelo tenía una casa De citas ¿De? Una casa de citas O sea, un prostíbulo ¿Una casa? Sí El abuelo hizo la fortuna Así, de esa manera Tenía un prostíbulo ¿Qué abuelo? ¿En serio? Eso salió a ver En Facebook En su diario online Incluso sacada noticia Hizo el chiste Porque su espíritu intelectual burgués No puede soportar No puede soportar Que la fortuna De su abuelo Era porque tenía Una flota de barcos Y explotaban Al campesinado Del Líbano ¿No? Que eran los que hacían La cosecha A los obreros del agro Los explotaba Y después Y después jodía A los turcos ¿Sí? Ese Entonces, claro Tenía mucho Tenía tanto dinero Que un día dijo Quiero construir una casa aquí En la mitad De dos avenidas Y nada Construyó su casa Y inventó la rotonda Ese fue el abuelo De Norma Ese es tu abuelo, nena Así que no te hagas la boluda Mendizaba el Oscar Dice Es muy grave y peligroso Lo del presidente norteamericano Volver al desprecio En latinoamericano Que no haya contagio En otras naciones Me preocupa No No, tiene eso Tiene Tiene A ver, cuidado Estamos Es el negro ya un poco. El estrello. Blanco. Qué bonito. ¿Ya está? No. Este cuadro lo terminá dentro de dos años. Cuando lo dé la última pincelada. Muy bien. Qué bonito. Qué bueno. España Sangra. Puñales, parece. Hay personas. El poema de Lorca. ¿Podás de Sangre? No, no bodas de Sangre. El poema de Lorca. Este que es asesinado. La de Antoñito del Cambori. Exacto. Los cuchillos. ¿Cómo los llama él? Los cuchillos de no sé qué. Los cuchillos de Albacete. Mandan corazones. Me gusta. Y Amelia dijo. La endogamia de una nación no produce puras sangres. Ana María, me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta, corazones. Ah, está bien, eh. No, mierda. ¿Qué le pasó? No, tú ya estás pensando que este cuadro no puede valer 100 euros. Y ahí empiezan los problemas. Es que es precioso este cuadro. Y me dijaba Lorca, dice, qué hermosos los colores. Es una preciosidad. Parece de la serie de aquel que te gusta tanto, eh. ¿Qué? Qué bonito. ¿Era la 10 de la noche? Sí. Pasada ya. Pues 10 y media, ¿no? Sí, 20. Sí, tenemos que dejar, eh. Hay que... Hay que descansar. A ver por donde me tienen el cuadro un poquito más lejos. Sí, pues algo ahí está. Ponen corazones de amor. ¡Eh! No, no pasó nada. No, no pasó nada. Sí, sí, hay que arreglar. No, no pasó nada. ¿Dónde? Sí, sí, se le cayó militas de pan. Mira, mira. Un pétalo. Sí, sí, sí. Tiene pelitos ahí. Ya está. Ahora ya puede valer 100 euros. A ver. A ver. Esto tiene una Coca-Cola. Puede ser. Sí, pero está con... El vaso no... El de Nenu Si, si No se puede ¿Por qué no está grabando Cruz? Porque Titina ¿Por qué Titina no está grabando? Ahora sí Acabo de ponerlos Si, escuchame No, no he grabado cuando lo pintaba Son dos seres grandotes y un montón de seres más chiquititos, viste Y muchos ojos Atrás de Nos despedimos Nos despedimos hasta mañana ¿No?